Hola que tal aquí tu amigo Vinny de Twister, bienvenido a un video mas Bueno antes de que empecemos el video de hoy, por favor no olvides suscribirte y tocar la campanita Para que te lleguen las nuevas notificaciones, porque vamos a estar haciendo videos bien divertidos y muy interesantes Muchas gracias Bueno, parece que les gusto el video que hice de cuando fui a checar los precios Me han estado preguntando que si puedo hacer otros videos igual De ir a checar a diferentes tiendas, a los precios de los globos que tienen ahí Y claro que si, hoy vamos a hacer espacio para ir a checar los precios de los globos que tiene la tienda Walmart Yo se que Walmart tiene una variedad de globos y vamos a checar los precios y los productos que tiene Walmart Entonces, ¿me acompañan? Vámonos Ya estamos aquí en la tienda y estamos en la sección de los globos y les voy a decir la verdad Estoy un poquito sorprendido de la variedad que tiene aquí la tienda de Walmart Y me encontré con unas cositas que les va a llamar la atención Toda esta sección son de globos de 12 pulgadas Y cada bolsa trae 12 globos Si lo ven, 12 globos Y este es el precio de 97 centavos Creo que es un precio justo, está bien Solamente es un color Y tienen mucha variedad Tienen verde, tienen morado Y todos valen 97 centavos Por lo mismo, mire, 12 globos De 12 pulgadas Y aquí está una bolsa que tiene mixto Si lo ven mixto Esta trae 60 globos Y vale 4.50 Es un precio, creo que está bien, ¿no? Tienen color blanco Tienen varios colores, o sea, está aceptable, ¿no? Y acá también tienen otra variedad de globos Estos globos, ya había hecho yo un tutorial de estos globos Que me gustaron demasiado Son 3 dólares por un paquete de 5 globos Y estos tienen luces adentro Están, la verdad están muy bonitos Como para Navidad Y esas fechas festivas Año nuevo Están, se verían de lujo Y tienen varios, miren Por ejemplo, estos diseños No, no más es uno, miren Tienen muchos diseños Este vale 1.97 ¿Sabes qué? Sí, sí está bien, la verdad Tienen, tienen Este ya lo habíamos comprado 1.50, ¿verdad? Y trae 20 globos Pero sí, sí hay una variedad Muy, muy bonita de globos Y también tiene una pompa Estas ya compré como 3, 4 Hace muchos años Y la verdad sí salen bien chafoskis Estas a las 2, 3 se quebra Se quebra esta parte de aquí Y la pompa vale 2.97 Es un buen precio, está bien Para emergencia está perfecto Aquí tienen un kit chiquito Este vale 5 dólares Y trae un paquete de globos Dice que trae 20 globos Entre globillos Y una pompita de mano Así sí está Esta está de tiro bien chafoskis Pero Me gusta la variedad de globos Dentro de la variedad de globos Me encontré con un paquetito De unos globos transparentes Dice que son 6 globos 6 globos Aquí está, miren 6 globos Son transparentes Pero lo que me gusta Es que tienen confeti Confeti adentro, miren Estos me los voy a llevar Y además de eso Trae Dice que trae un cono Adentro Miren, si lo ven Con ese cono es para llenarlos Y no nomás puedes meterle confeti Sino que también le puedes poner candies Dulces Chicles Cualquier otra cosa A un globo transparente Este es un buen Un buen globo La verdad me gusta Este no me lo esperaba aquí Y el precio de este Es 1 1.47 Miren Si ven el precio aquí 1.47 También fíjense En lo que me acabo de encontrar Me acabo de encontrar Un cilindro de Helium Para que puedas inflar tus globos De 12 De, no sé De 9 pulgadas Cualquier medida, ¿no? Y dice que este es el cilindro grande Es un bote de Helium desechable Y dice que puedes llenar 50 globos De la medida De 9 pulgadas De 9 pulgadas Aquí está, miren Y Viene con un Con un hilo Para que los amarres Y el bote es desechable Lo puedes Después de que lo usas Lo puedes, no sé Pues reciclar O algo así, ¿no? No creo que se vuelva Que se vuelva a rellenar Porque es desechable Yo creo que es un buen producto Que tiene aquí Walmart Está bien Y el precio es Eso es lo que vale Es un buen precio Es el bote grande Está bien Bueno Puedes inflar 50 globos De 9 pulgadas 9 pulgadas Es Es un globo como este, miren Aquí está Este es de 9 pulgadas Estos son los globos Que puedes inflar Puedes inflar 50 de estos globos Con este cilindro Está bien Me gusta este cilindro Y está bien Tiene una boquilla Para que Sea más práctica La La llenada Perfecto Y Esta marca También tiene Otra Otra botella Esta es una botella Más chiquita Vean la diferencia De las dos Si Si ven la diferencia De las dos Esta está más chiquita Esta dice Que puedes llenar Solamente 30 globos Aquí está Miren 30 globos Y de la misma medida 30 30 pulgadas Y puedes llenar 30 globos Está bien Y básicamente Es la misma La misma botella Pero más chiquita Es un mini cilindro Está bien Y este vale Obviamente Vale menos dinero Este vale 19.88 El cilindro pequeño Para todos aquellos Que tengan un trabajito De emergencia Y que no quieran Rentar el cilindro gigantesco Pueden venir a Walmart Y esta es una Muy buena opción De comprarse su botella 29.97 19.88 ¿Cuál comprarían? La pequeña O la grande 50 globos De 9 pulgadas 30 globos De 9 pulgadas Muy bien amigos Espero que les haya gustado Este rondín Solamente para checar Los precios Y las variedades De globos Que tiene aquí En Walmart Y yo me voy a llevar Este globo Transparente ¿Nos vamos? Sale pues Vámonos Muy bien Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Para la próxima Y Beto y Monse Van a despedir Este video Te vienes a suscribirte A Vinnie la Twister Chao chao Amigos 3, 2, 1 Hola amigos No te vienes a suscribirte A Vinnie la Twister Quinto intento ¿Listos? 3, 2, 1 Grabando Hola amigos No te vienes a suscribirte A Vinnie la Twister A Vinnie la Twister Chao chao Amigos A Vinnie la Twister Gracias por ver el video.